¡Suscríbete! En primer lugar venía creciendo el fútbol de Perú y su selección y creo que la llegada de Gareca también le ha dado una gran motivación al equipo y ha podido clasificar en una calificatoria que había empezado más o menos y que después terminó muy arriba, así que creo que va a seguir casi su mayoría con el mismo equipo, entonces creo que va a ser importante ahora la Copa América y poco a poco mantener el técnico, su cuerpo técnico también creo que es importante, siempre los procesos es bueno tratar de mantenerlos a mi entender en un periodo lo más largo posible, así que creo que va a ser un gran animador de la Copa, esta Copa en Brasil. ¿Llevó enfrentarlo a Gareca alguna vez? Sí, muchas veces jugué con él y también lo enfrenté muchas veces, gran amigo, sí, y también jugué con él en River, gran amigo y un gran entrenador, sin duda. Como entrenador además demostró tener un gran manejo de grupo, creo que es quizás su fuerte, como decimos acá, el manejo de grupo que tiene y el convencimiento hacia los jugadores, acá plasmó la idea, la planteó dentro del grupo y el grupo murió con ella. Sí, bueno, eso es parte del todo de un gran entrenador, no solo la parte técnico-táctica, sino también cómo le llega a los jugadores y cómo puede obtener el mayor rendimiento de los jugadores y creo que eso es lo que ha hecho el Flaco Gareca, ha obtenido un gran nivel de todos sus jugadores. Es gran amigo de Oscar Ruggeri, a quien también conoce usted, y decía él que algo que le sacaba a Ruggeri y que se lo transmitía a los jugadores peruanos era que nadie les podía prohibir jugar por su selección, sea la situación que fuere. Y es algo que definitivamente el jugador peruano tenía que añadirle a su chip. Sí, quizás estas pequeñas cosas son las que hacen que provocar un cambio mental en los grupos y en los equipos, bueno, seguramente la llegada de Gareca ha generado esto en un equipo que ya se venía formando y que tiene muy buenos jugadores, pero necesitaba por ahí un golpe anímico importante y Gareca se lo ha dado, seguro. Ahora, hablabas de la Copa América de este año en la que va a participar Perú, van a participar por supuesto todos los equipos de Sudamérica. ¿Ves como candidato firme a su país, a Uruguay, Brasil de repente por lo que mostró en el Mundial le parece que llega como favorito, Argentina se está reformando? Mirá, la historia siempre dice que los, sobre todo la historia de la Copa América, que Uruguay, que Argentina, sobre todo Uruguay y Argentina siempre son favoritos porque son los que más han ganado, Brasil es local y debe también afianzar su juego y después siempre hay alguna sorpresa. Creo que la Copa América lo que tiene y sobre todo esta Copa América próxima es que va, yo no veo un candidato así de decir este seguro que la va a ganar, sino que va a ver que está, cómo llegan sus equipos a la competencia, los jugadores llegan después de un año difícil y siempre también es importante cómo llega cada uno de los equipos y sus jugadores. Usted que ganó tres Copas América, que jugó además más finales, ¿cuál es la clave en este torneo tan corto? Son seis partidos nada más, dicen que muchas veces hay ese plus que tiene que tener una selección para ganarla. Pablo Bengochega que estuvo acá nos decía, no es necesario ganar los seis, hay que ganar los que hay que ganar para ser campeón. Sí, sobre todo eso, la mentalidad, yo creo que lo que te hace fuerte en un periodo tan corto es la mentalidad del grupo y eso es lo importante, que se haga fuerte. Obviamente en esto también va un poco de fortuna, quiere decir que cuando vos empezás la competencia estar fuerte y obtener un resultado importante, entonces eso también te fortalece. Pero yo creo que pasa todo por la cabeza, son equipos muy equilibrados, el fútbol hoy está muy equilibrado y creo que la diferencia, sobre todo en un periodo corto de tiempo, lo puede hacer la mentalidad del grupo. Por su posición dentro de la cancha, quería consultarle también acerca de la dupla de atacantes que tuvimos en el Mundial y que de hecho nos ilusionó en la última etapa de las eliminatorias. Bueno, lamentablemente luego una suspensión y es porque Jefferson Farfán y Paolo Guerrero los vio jugar, son dos jugadores definitivamente distintos en el grupo. Más se acercaba Jefferson, o sea, sin comparar, salvando las enormes distancias, pero digamos su puesto era ese que ocupa Jefferson detrás del punta, jugando siempre cerca. Sí, a ver, son dos jugadores excepcionales, como tú dices, cada uno en su función, obviamente son dos jugadores con mucha trayectoria también, que han hecho bien en su selección, en sus equipos, y para mí Paolo es un jugador de una gran técnica y sobre todo una gran definición y creo que le han dado mucho a su selección y seguramente lo veremos también en esta Copa. Yo creo que le pueden dar mucho todavía a la selección y seguramente en la Copa lo harán. Jugando por Uruguay, ¿hay algún partido que le haya quedado grabado jugando contra la selección peruana? Para mí me han quedado siempre grabadas las dos semifinales en la Copa América del 83, que realmente tenía un equipo fantástico Perú y que nosotros pudimos sacarla adelante. Después jugamos la final con Brasil y pudimos ser campeón, pero de aquel y de vuelta me acuerdo mucho y fueron partidos muy duros, sobre todo con un Perú que tenía un manejo de pelota increíble y jugadores de una calidad tremenda. Le gustaba a usted jugar contra Brasil, de hecho su primer gol en selección fue contra Brasil. Sí, en realidad mi primer gol en torneo importante como la Copa América fue con Brasil en la final, pero sí, siempre es importante, digo, la Copa América después del Mundial es nuestro torneo a nivel de selecciones más importantes. Tuve la suerte de jugar cuatro, de ganar tres y la verdad que siempre ha quedado en mi memoria como un torneo muy importante para mi carrera. Los Mundiales jugó dos, el 86 y el 90, definitivamente le tocó la difícil porque les tocó a Argentina que fue campeona del mundo, Italia posteriormente. La experiencia de jugar un Mundial debe ser algo totalmente distinto a cualquier cosa que le pueda pasar a un futbolista, tiene que ser la ilusión máxima desde niño cuando comienza a jugar. Sí, bueno, jugar un Mundial siempre es eso, es el anhelo de todo jugador, poder vestir la camiseta de la selección en un torneo tan importante. Lógicamente he podido jugar esos dos, México, Italia y en definitiva no fue tan bien, pero para mí la participación en los Mundiales fue fantástica, fue una experiencia única y estuvo muy bueno, la recordaré siempre. Salió muy molesto definitivamente después del partido con Dinamarca, dejó una frase, era la única ocasión en que usted le pediría perdón a los uruguayos, fue la única. Sí, es difícil, digo, son partidos que se dan una vez en la historia y nos tocó y lamentablemente, pero sí, yo creo que en ese partido, obviamente, más allá de haber ganado o perdido, que de hecho perdimos, fue la manera, ¿no?, que fue demasiado contundente y la verdad que la historia de nuestra camiseta no merecía un resultado así. Le hago una consulta ya casi personal, el jugar y uno veía desde afuera que prácticamente usted no sudaba, que jugaba de una forma suave, que jugaba casi sin esfuerzo, ¿eso vino con usted, eso se adquiere en el tiempo? No, hacía esfuerzo como todo, lo que pasa es que son maneras, formas de jugar, digo, siempre tuve un... La mayoría de mis juegos estuvo mayormente respaldado por la técnica, entonces, eso es algo que fue innato y que lo pude llevar a través del tiempo, pero nada más que eso, también he hecho los sacrificios correspondientes para poder jugar casi 20 años de carrera. ¿Cómo es ser ídolo de River? Fantástico, todavía hoy con 57 años la gente me recuerda y me da mucho afecto en el día a día, más allá de estar ahora como manager y cerca del equipo, la gente siempre me ha tratado muy bien y me ha dado este lugar en River, así que estaré siempre agradecido. Máximo goleador extranjero de River, la despedida en River, ahora trabajando en el club, difícilmente la gente se va a olvidar alguna vez de usted en River, en el Monumental. El objetivo de River nuevamente este año va a ser la Copa Libertadores y sacarse el clavo, el Mundial de Clubes del año pasado. Sí, siempre la expectativa de un club como el nuestro, con tanta exigencia, siempre es pelear todos los torneos. La Copa Libertadores es el torneo más importante en América y obviamente siempre es el que todos queremos ganar. Para ir cerrando, algunas consultas cortas. La primera, cuando comenzaba usted en el Wanders de muy chico, ¿se imaginaba, soñaba con que iba a convertirse en Enzo Francescoli en lo que es ahora? No, nunca. Siempre digo que el fútbol me ha dado mucho más de lo que yo soñé y estaré siempre agradecido. La verdad que nunca imaginé toda la suerte que he tenido en mi carrera y todo el tiempo que jugué en la selección de Uruguay también, con la historia que tiene nuestra selección. Así que el fútbol me ha dado más de lo que yo mismo imaginé. Marcelo Gallardo, usted que trabaja en el club tan cerca, dicen que es el Napoleón de River. ¿Dónde está la clave como técnico? ¿Cómo puede convencer tanto a los jugadores? Y uno lo siente porque el tipo cambia de sistema y los jugadores le responden igual. No, no. No es solo personalidad, es trabajo también. Él trabaja mucho, está todo el día con los chicos, trabaja mucho y obviamente la mentalidad que él tiene como técnico es muy positiva, le llega mucho a los jugadores y eso después se ve en la cancha. Yo creo que es un técnico hoy para mí excepcional, de lo mejor que hay en el mundo y por suerte lo tenemos nosotros. ¿Le gustaría para algún momento dirigir una selección? ¿La Argentina, la Uruguaya? Seguramente hará su camino, por ahora estamos felices, está con nosotros y por ahora lo disfrutamos. ¿Algún jugador, Enzo, que le haya quedado grabado, con el que haya jugado, en contra o como compañero, jugador peruano, obviamente? Para mí he jugado contra muchos jugadores peruanos, pero me queda un poco de aquella época que le hablaba antes. Para mí Uribe fue un gran jugador, Velázquez fueron jugadores fantásticos y que le dieron mucho a vuestra selección. ¿Lo marcó Velázquez alguna vez? Marcar, era una época diferente y Velázquez todo lo que tenía era su técnica también. Era un jugador que en una posición central tenía un gran pie. Entonces, y bueno, después César lo conoce mejor que yo y por lo general siempre me vuelco por jugadores que técnicamente son fuertes y lo han sido como César. Cabe o no consultárselo. La selección uruguaya actual demostró en el Mundial que no se necesita tener quizás 11 jugadores de renombre, sino tenerlos en los puestos fijos, en los puestos puntuales y fundamentales. Jugó con dos defensores centrales que había que llevar granadas para ganarle una pelota por arriba y dos delanteros que definitivamente arriba hacían mucho juntos. De hecho, cuando perdieron a Cavani para el partido ante Francia fue que la selección sufrió. Pero de cara a la Copa América siempre Uruguay es favorito. De hecho, es uno de los que más la levantó. Sí, bueno, lo que decía antes, siempre cuando juega la Copa América es favorito. Y en la lucha aquí americana es, de hecho, ha sido uno de los que más la ha ganado. Pero creo que en la selección está bien. Está manejando ciertos recambios en algunas posiciones. Hay jugadores jóvenes nuevos con mucho futuro. Yo creo que está muy bien y estoy muy orgulloso de cómo va la selección de mi país. Suárez sobre todo, ¿no? Y Cavani. Bueno, Luis ya y Cavani son conocidos, lo mismo que Jiménez o Godín. Pero yo creo que poco a poco todos ellos como base le han dado una solidez a la selección. Muy importante en todos estos años. Y sobre todo una consistencia como equipo y como imagen para nuestro país.